Vamos a bailar, y que suele el Ecuador A ver hermanos Payo Fliximania, difundiendo el movimiento sondero Escucha eso La cumbia de Ecuador Que más o menos dice así Dice, suelta la bien Saban, para Alberto Yemayá Ya llegó, Alberto Yemayá Venga para el perillo, Jesús Para las niñas más hermosas Y cariñosas De conozocito para Yatsini, Adaneli Viga Radio Callejón de la eco Venga para la onda y radio El famoso mini Miguelito Aquí en Zambayú Vale, Gorra, Siete, El Zambrujo Vale, Hernando Venga, Celis, De Fichu, Nicolás Vale, Antonio, Miguel Dos, los uvas del Carmen Artillería pesada Y los uvas del Carmen Y hay confirmaciones largas Sabor, viva Venga para el Miguel de Casillo presente Y la familia Galvez Venga, Valmana, Sabrosa, Farenis y Bonano Pasación pura del talpa de pollo Para César Nach De Pichu Ulises Lo de Miranda, la combinación perfecta Bienvenidos hoy El Zamboyer Siete, catorce, veintiuno Como los concaguas Estos concaguas Ninguno Pedro Rodríguez y el Torsas El Simpson 15 de uno Guernabaja Y los contra Los concaguas Vamos, mira Y la izquierda de Guernabaja Para Baino Luis Adagua Carlos Cristian Arturo Mozo Trímido Para Chucky Lagartico Caco Cerijón de Leco Zamoraico El más sabroso El más sabroso Vale, Chiquimix ¿Dónde están las rumbas calientes? Para Lucio Zárez Peso Guarrura La Paquita del Barrio El más sabroso Para Pinche Guarrura El más sabroso Para Caco La Pequena Vianey Vale, Chupado Santa Isabel Tola El más sabroso Con el número de Puebla Siempre a Saborella Dira Nancy En Chimauro Siempre con el Miguelos En la Colonia Presidentes Flexibaria Dispumiendo El Movimiento Zomidero 188 9 Van el Burro De la Romero Rubio Hasta el Burro Vamos a verla A esta noche Para Disco Zomay Allá la Merced Para Marca Los Petacas De la Hermita Y Zapalapa Y Zapalapa Málaga Madre Anita Apoyando al Miguelón El más sabroso El empeñado Los Bayos Hoy Saludos de semana El Burro de los Pelones 186 186 Y Cazamur Bien Bien Atleti Para Michel Cantigny Tercer Zipi Barra El más sabroso Para Kevin Para Perro Muchis Y Trabuaca Borrachito Forever El Cristalito Van el Huicho Vix Van los Inebidos Pancho Beto Van el Yape Consagrado Y la Conquista Manija Sabó Y se llevó El Barbie De la Morelia Con toda la banda De la 10 de Mayo Van el Nieco Y el Chucky Van el Big Huismicho Baby para Belén De parte del Nieco Van la banda Presente Morelianos Y la 10 El más sabroso Saludos de saludo Para Mario Leyes Para Mario Leyes de Reforma El famoso Marioli El más sabroso Emily Palaburrit De toda la familia Barrera La banda burra Para sonidos Sabor y grases Para el Casca El Pichi Colonia San Agustín El más sabroso Música Vamos Bien 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 Para todos Morelianos Aquí en el KTP Recuerda las veces Que te hemos seguido Solamente hasta Toluca hemos estado La banda que vuela Con el Miguelón A todos los lados Bancos y Poquitos Atenayuca Van el Pocho El Chelo Van el Trevor Carlos Joshua Van el Huesos Tony Van el Dunio Ami Reina Lalo Y su tatuaje Del Miguel Van el Chico Samurai El más sabroso Para Chibes Y su poza reina Sonidos los salgados Perros del Mal Estrella del Oriente El más sabroso Va la Superman M16 San Pablito Atlas Siempre con el Miguel El más sabroso Va para Geo Su esposa Adri Albella Adriana Venga para el pequeño Geo Lexi Manía Sabor Dice por el Estrella del Barrio Si se encuentra Por el Chito Por Eder Perro Mucho y Fabi Manecos Borro Fantasma Para el Cristalito Salva de Víquez El Stardust Después de todo el equipo De Stardust Y Soso Van el Ocho Chino Chacuiz Van Fósforo Llewa Algenis Bolombiano Donde quiera que sea Petrolocos 182 El más sabroso Canecita Y Wich Para Canecita y Wich Las de las relaciones tóxicas Aquí Dice para Leita Para el Raffles Para el Gorilla Son 100% El más sabroso Se nos llegó Para la par Vino de Estación Murielianos Angel Wich Ollejo Para enemigos Y la banda presente El más sabroso Para Chilis Sonido Champion Por el Miguel El más sabroso La familia campeona Para Pelones 186 El famoso De los Pelones El más sabroso Para la banda de Córdoba Gris Prisas Y Prisas Junior Vale Chiqui Marcelino Ejo Raúl Para Alexis J6 San Miguel De Otombo Iztapalapa Bien Bien Para el Mocho Rupero Y el Yuca Bienvenido Miguel Martínez Samuel De Palma Sonido Rebelde Hermanos de Al Hasta Guaudebet Sabó Para el Rafles Y Víctor Venga para el Espino Valerín Para Miao Siempre con el más sabroso Y los Pelones 186 El más sabroso Erika Ariel Enrique Viviana Para Juanito Y Marvin Aintana Alan Gael Mateo Para Chino Y Vianney Marival La banda burra El más sabroso 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 El más sabroso